Me siento muy feliz de que esta plataforma Peacock esté lanzando nuevamente El Señor de los Cielos, una serie que fue un fenómeno, una serie que le dio la vuelta al mundo y una serie que la gente pudo disfrutar y qué bueno que ahora tengan la oportunidad de verla condensadita en 20 episodios. Y yo sé que la gente se va a volver a enganchar, les va a encantar. Nada, nada, son personajes, realmente a mí se me cambia el chip en el momento en que me dicen fuera del aire, final, final, no va más. Adiós personaje, o sea, ya el personaje se muere, o sea, se muere, se entierra, se le llevan florecitas a la tumba, o sea, el personaje se muere, obviamente pues sigue viviendo en el corazón del mío, del público, pero así que yo conserve cosas, no, sería muy, como muy rarito. Ah, pero ¿hay algo que hubieses cambiado de ella, de Leonor? De Leonor, ¿qué hubiera cambiado? No sé, yo creo que los personajes tal cual los conciben los libretistas son como perfectos, ¿sabes? Claro, en su momento tú dices, ¿y este personaje por qué hace esto? O ¿esto por qué lo hizo? O ¿esto por qué no lo hizo? Como que en el momento de la filmación sí te confrontas mucho a veces con el guión, pero ya una vez terminado dices, bueno, sí, tenía que ir por ahí, tenía que hacerlo de esa manera, creo que no le cambiaría nada. O bueno, a lo mejor le daría el chancecito de perderle tanto miedo como a la vida y de haberse podido enamorar sin ningún temor. Este, no. No, no creo, no creo. Es que, Dios mío, depende. Lo que pasa es que era un personaje tan fuerte, de verdad, tan, tan fuerte, lo interpretó durante tres años y cuando terminé lo arranqué con Sin Seno, Si hay Paraíso, otro personaje también súper fuerte. Entonces, no sé, como que volver a hacer ahorita el mismo género, digo como que no, quiero cambiar de género y hacer otra cosa. Entonces, de hecho lo voy a hacer. Pero ya, ya, ya en este momento, si me dejan que terminen la novela, voy a empezar a grabar y me dicen, oye, vamos a hacer un spin-off de Leonor Ballestero, digo, hágale de una, ahora sí estoy lista. Pero ya no. Pues, si Dios lo permite, y la pandemia también arrancamos grabaciones de café, una adaptación de café con aromas de mujer, donde voy a interpretar a Lucía, mi primer antagónico, estoy muy feliz. Así que terminaré este año, si Dios lo permite, trabajando con café y lo arranco, obviamente, también con café. A nivel profesional, a nivel personal, también vienen otras cosas. Desafortunadamente, la pandemia aguantó absolutamente todo y me tocó cambiar muchas cosas. Así que espero que nuestro proyecto, porque es un proyecto con Sebastián, vea la luz el otro año, en el 2021. ¡Gracias!